Fernet con Grego vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada pa Anda haciéndote un Fernetcito que arrancamos y el aplauso gente porque en el estudio de la embajada está elegante y Román el original se viene un notón, estoy muy feliz brindamos salud muchachos salud, salud, salud ahí está, muy bien ahí está dale que va está bueno está rico ¿no? y hay algo de tomar un Fernet tipo 7 y media de la tarde que decís las cosas vienen en la vida jugás en los Pumas, estás enorme jugás en los Pumas ¿viste? yo te dije sí, pero no pensé que era tanto yo estoy metiéndole, pensé que tenía buenos hombros chabón te gusta, ¿no? estabas diciendo el otro día, que te gusta el mundo fitness sí, sí, me gusta, me gusta me hace sentir bien aparte es como una terapia, ¿viste? va a descargar las broncas hay veces que tengo dolor de cabeza, que estoy cansado todo, voy al gimnasio y ahí me activo a entrenar salgo de ahí activado Elian, ¿le estás metiendo a eso? todos los días todos los días todos los días me olvido todos los días voy tarde fue genial porque la frase fue todos los días pero la cara y el tono fue no te juro que no, Grego creele, andá a creer te juro que no muy bien, estaba pensando como por dónde encargar la nota hoy con ustedes dos juntos y hablábamos también con Nati Ander de mi productora que hay un montón de puntos muy en común entre ustedes dos desde el origen de dónde vienen desde la crianza de una madre en ambos casos del barrio de la cumbia y pensaba que además de ser amigos que se conocen hace mucho desde algún lugar vos podés oficiar siento de hermano mayor en el sentido de de vivencia hay muchas cosas que le pasan elegante vos la debés haber vivido cómo es esa dupla y cómo lo ves vos a él y cómo se ven mutuamente hoy es mucho más difícil igual porque en la época que salí yo no había lo que es la exposición que hay hoy de las redes sociales y demás yo estaba mucho más tranquilo al momento de de por ahí salir a la calle si no era que alguien me reconocía no pasaba nada ¿entendés? hoy ya te suben lo ven a él te suben una foto elegante está acá y van 500 personas pero después sigue pero también tiene hoy la exposición de hoy también tiene sus cosas buenas yo lo decía lo dijiste vos solo que me gustó que le diga vos solo porque yo estuve un ratito ahí haciendo la previa esperándolos y demás y hablaba de estos parecidos de que son dos referentes pero lógicamente lo de él él debe haber vivido un boom que por ahí antes no era tan común te digo de ciudades de giras muy locas internacionales internacionales fue a Nueva Zelanda eso eso estuvo flashero ¿no? Nueva Zelanda nada faltaba que vayas a hacer jaca con los oblas sí, sí, sí tremendo tremendo hicimos el jaca creo pero no con el equipo ah, mirá fue una bandita ahí al hotel claro no sé cómo se dice tribu ¿cómo es? una tribu claro, es tribu claro, porque eso es para el combate creo que creo que son las únicas tierras que no se llegaron a colonizar por los ingleses como que se creen fuertes algo así como que viene de ahí me encanta el elegante historiador yo sabí que soy licenciado de la historia y no tengo ni puta idea así que me acabá de exponer por ejemplo el elegante Grego el Burro se llama el programa pero me parece genial ¿qué onda terminar en esos países? voy a meterme un poco ahí no, ni te lo imaginás te ponés a recalcular cuando estás ahí y decís ¿hasta dónde llegué? y con tu música viste con lo que empezaste haciendo y bajé y bajé sí no, es más eso y también decís hoy es el día del show y pensá que no va ahí nadie ¿quién me va a venir a Nueva Zelanda? vos dices equivocó Max la verdad es esa pero no como tal salió todo como tal como un baile acá mal estaba pensando con los dos ustedes hoy que bueno lo está charlando y estudiándote un poco y a Elian que lo conozco hace mucho hoy pensá que hay mucha todavía hay mucha estigmatización de la cumbia del baile del esto y lo otro que si vos te ponés a pensar no es más que brindar alegría a la gente es donde la gente va después por ahí una semana de laburo a pasarlo bien a divertirse vos me contabas el otro día que lo seguís haciendo siguen sonando los hits y la gente sigue enloqueciendo si ustedes pueden describir eso lo que es el baile la cumbia el barrio para el que no conoce o para el que habla el pedo por decir una manera y pasa que el que habla el pedo siempre va a estar siempre estuvo por momentos pararon un poco los prejuicios creo que hoy están volviendo otra vez un poquito más los prejuicios una ínfima parte igual creo que es como ya un modo de verduguear porque está tan normalizado que cualquiera sea libre para comentar que hasta viste creo que no me podés decir que no puede llegar a fallecer a alguien y ponen comentarios con chistes igual viste de vez en cuando pasa hay uno que está en la casa desde el anonimato y creo que más todavía cuando hay comentarios es cuando decís en esta noticia nadie puede poner no sé fallece hace poco fallece una famosa que era más buena que el pan yo tuve tuve vínculo es como un anime y sin embargo era re loco iba a un portal y había un pelotudo queriendo dar la nota tal cual ya no hay como antes no había redes capaz que existían los mismos pelotudos pero es verdad que querer que todos estén de acuerdo con algo aunque sea tan obvio pero bueno tienen que saber que leemos los comentarios entonces y lo que estamos acostumbrados decimos bueno no obvio que no hay que darle bola a los malos pero de que lo leemos leemos capaz que si tenés un día de mierda y una coincidencia con ese comentario te lo agarrás obvio y acá lo tenemos acá abajo lo leemos y es una decisión nosotros en pernés como lo tengo ¿sabes por qué pedí tenerlo? no no rompiendo monito sería genial un clipazo igual ya no sale caro yo tengo que reponer el filco pero sería un clipazo yo le pedí a Nico le pedí a Nico y se copó porque el uso general no es sin comentarios en YouTube porque dije también es digo depende quién lo usa viste o sea es como cualquier herramienta en la vida puede haber un pelotudo y vamos a tenerlos los que hoy pongan cosas porque va a pasar hay 10.000 personas pero también digo hay 9.000 personas que por 3, 4, 5 boludos no permitirle a las otras 8.900 que puedan hablar directo con su artista porque eso es lo lindo hay Néstor Pereira pone dale turro y lo estamos leyendo loco y para eso sirve para bien la tecnología viste ahí dice somos una linda comunidad la gente en Twitch hoy me preguntó ¿te vas a fumar uno con elegante? para mí sería un honor nunca lo hice en el programa así que al final no sé estoy prejuzgando y si no ando con porro siempre encima siempre encima no es así a veces igual sí o no no fumé no por eso es que nada que ver la gente claro la gente piensa que está a las 24 horas nos pasa con muchos artistas que vienen acá como si canta de porro debe haber ido Fernández Congregos fumado y debe tener en el bolsillo claro y después pasa con otros que que sí y también de copa entendés como muy de vista han venido algunos con mucho rock y me han pegado sustos antes del programa como los que tardé de seguir el ritmo y hay que seguir el ritmo hay gente que hay que seguir el ritmo si, si, si le mando un saludo a Cerro que está hablando de él pero Dios mío el rock que tiene ese muchacho sabe que los que lo puedo contar entonces lo quiere le digo eso pero bueno nada bienvenidos a Fernández Congregos vos ya estuviste Elian el formato algunas preguntas voy a estar de evitar que no sean las mismas con vos pero si se las quiero hacer a Román es como un comodín el Fernet porque este te puede engañar te va desinhibiendo y decir lo que sea esa es la idea alguna vez Julio Leiva me dijo una cosa genial y me dijo tenés un gran aliado ahí y es verdad pero no pero como trato de ser en la vida no tan estratégico yo no lo pensé así lo pensé me gusta tomar un Fernet después tuvo un efecto secundario piola en las notas es verdad bueno arrancamos en este programa hablando de actualidad y el junte hoy de ustedes dos es Yo Soy Tu Maestro Remix que la vine rompiendo ¿cómo están con eso? increíble impresionante mal porque no venía tan a fula así los últimos temas claro bueno qué bueno uno de artistas sinceros que venga y diga porque tenés millones muy buenos creo que no vas a conocer a nadie más sincero que Elian más auténtico que él no vas a conocer ninguno son todos careta acá bueno me pasó bueno fuerte igual sí incluso vos lo hacía sentir bueno a mí me titularon a mí Cosco metió esta semana de careta y de tibio y pará y yo me hago cargo no soy una persona con fantástica eso para uno te hace careta yo trato de no tener quilombos y si alguno tiene quilombos no está a ser careta y está a ser neutro que decir no joda nadie pero una cosa es el momento de hablar del otro pero vos le preguntás a él sobre él y él te va a decir la verdad no te va a ocultar su verdad no se va a sentir menos porque te diga la verdad de algo a eso yo le digo si vos no hablás de alguien está perfecto porque no tenés por qué entendés vos me preguntás a mí yo te voy a decir me preguntás de otro si lo quiero te digo si no lo quieres bueno a qué a eso me refiero y ser genuino creo que es lo que hoy con el streaming hoy hablamos de la nota de mi Granados a la mañana con Messi que la rompió y creo que hoy si está pasando esto con esta plataforma es porque hay algo de que cuando estás sin un corte sin una cucaracha sin ningún filtro porque acá si decís queremos gritar pija podemos gritar pija eso es genial no hay problema no hay ningún problema si quisiéramos que elegimos fumar se puede todo hay unas reglas que YouTube cada vez pone más y hay algo de que en ese no filtro es más difícil hacer careta porque la gente se da cuenta y se hartó del caretaje de la tele es que viste que puede ser en la tele está muy formalizado así se muestran muy decente y la gente no está todo el día así pero en un momento no sé yo cuando era chico pensaba que la gente de la tele era así que vivía todo el día así hecho un rey claro exacto pero son todos normales y hay algo de que exacto de que mostrarte como sos está bueno está bueno la gente lo valora me gusta ese comentario porque quiero ir para atrás también con el amigo Román el mejor tema de amigo Román es un cover de los pericos con letra barrial vos eras muy fanático de los pericos tengo entendido y había una voz como medio parecida si, si, si era mi referente tu referente yo se lo dije compartimos el programa canta conmigo ahora que estaba aliando a mí compartiendo y yo se lo dije y bueno me agradeció me sacó una foto o sea es como no sé vos tenés tu ídolo yo tenía mi ídolo albaiano y compartir algo con él ahí fue recopado y hasta hablamos de hacer algo juntos que quedó pendiente porque él estaba con muchos lanzamientos pero si, si yo era mi referente musical total me encanta metámonos después nos vamos a meter también con elegante pero en tu historia que arranca medio de casualidad hablamos del otro día estuvimos en el uso en la radio estuviste hiciste radio hiciste un montón de cosas como que venías por el palo artístico digo bien hay algo de un ballet en Boulogne yo bailaba folclore Román el original bailaba folclore de un chico de nosotros en el ballet cuando si no me acuerdo mal Chacaymanta se llamaba Chacaymanta en mi barrio era una prima mía que era profesora y me mandé me gustaba bailaban los actos de la escuela todo pero me parece genial en esto de estigmatizar que hablábamos antes de que la boludez del profil Román el original el cumbiero debe haber empezado empezó en un ballet bailando folclore es genial argentinísimo si está buenísimo y el pibito que tiene 12 años que hay muchos nenes que lo miran acá la nota y tiene dudas de no animarse a meterse a donde sea donde te llame la pasión hay que animarse a todo lo que te gusta lo tenés que hacer creo total sos una masa con tan solo animarte ese es el tío olvidate es animarse no tenés que limitarte a hacer las cosas que tenés ganas de hacer porque por lo que van a decir yo nunca me preocupé por el que dirán nunca nunca yo siempre le di para adelante que se yo nunca me preocupé tampoco por lo que digan de una opinión mía yo siempre opino lo que a mí me parece es así entonces bueno metámonos ahí ¿cómo caíste a bailar folclore? la verdad no me acuerdo sinceramente ¿una recomendación? ¿eh? ¿una recomendación? claro porque yo vivo en unos monoblogs vivía en el barrio San Isidro conocido como Los Ranchos en Bulongne ¿viste? bueno yo vivía en planta baja con mis abuelos y mi vieja mi vieja madre soltera y en el segundo piso eran unos parientes adoptados del barrio ¿viste? éramos unos parientes y mi prima era bailarina de folclore y empezó con el ballet con otra gente ahí del barrio y me mandaron ¿te animás? sí a mí me gusta a mí me gustaba bailar yo era de chiquito en las fiestas de la familia de bailar era el que todos aplaudían era re show bueno y y empecé ahí fui aprendiendo me gustó fuimos a varias peñas a bailar después empecé a bailar en el colegio y si no mal recuerdo hasta casi adolescente estuve bailando después en otro otra profesora que había conocido había armado un ballet con distintos chicos de la escuela y empezamos ahí y después ya se separó todo y ahí te empezaste a dar cuenta que te gustaba la música digamos sí la música siempre me gustó yo era muy de cuando era chico ¿sabés lo que hacía? me llevaba el grabador a la pieza con un cassette y me grababa cantando no lo sabe nadie esto creo que es la primera vez que lo cuento pero yo siempre en zona norte escuchábamos mucho cumbia colombiana entonces yo me grababa me acuerdo que siempre me gustaba viste el tema cosas del amor son cosas del amor bueno me lo grababa y lo escuchaba y yo no tenía ni idea de música pero te cantabas pero lo cantabas cantando me grababa cantando y no estaba mal entonces lo volvía y después yo no le decía ni a mi vieja nadie y tendría 12 años ya me la sube el elegante entrevistador me vas a cagar me encanta me encanta muy bien muy bien y pará hay algo de que yo quiero unir las historias porque hay algo de tu habitación y tu micrófono y esa laptop de la que hablamos por eso estaba prestando atención a esa dama más o menos yo también y igual nada de música no sabía nada solo me empezó a gustar pero hay un llamado y te metiste ahí claro a ver a probar como seguía cantando aparte es difícil cuando no sabés nada llegar a tener un audio que es una canción con tu voz o sea hasta que llegás a eso intentaste grabar un montón de veces si si mal es buscarle es buscarle la vuelta viste porque aparte yo tenía con el grabador grabado la voz y del otro lado tenía puesta la canción para que me suene la canción de fondo con mi voz con tu voz entiendes no tenía la versión de karaoke no no tenía que estar un poco más sencillo si te escuchas te estoy hablando casé olvidate yo no tenía computadora no tenía nada entonces era eso y hasta que se me daba vuelta la cinta y después le grababa los casés de mi vieja hay algo que creo que se me pasaba de encima decía donde está mi casete Luis Miguel a la verdad que está román cantando Colombia hay algo que creo que los unen no solamente en esto que estaban diciendo de la experiencia esa misma del cuarto de escondidos de buscar su vocación sino de que vos lo has pregonado muchas veces elegante de la no excusa de no hay excusa viste obvio que la vida uno la puede tener más complicada de todo pero vos con esta compu que era cambiada por un celu si dio bien si lo equivoco que me habías contado de haber desmitificado aquella computadora de alguna manera y román con estos cassettes de si hay ganas obvio que hay gente que tiene más oportunidades que otras y obvio que estaría bueno que vivamos en un mundo más justo con igualdad de oportunidades que todos tengan las mismas pero cuando hay ganas uno busca un poco la forma obvio si, si, si busca pide pide ayuda si tenés ganas pedís ayuda no está mal pedir ayuda tampoco siempre hay alguien bondadoso que te puede dar una mano y si no se puede no se puede o sea no hay límites cuando vos tenés ganas después bueno me metí en la mierda artístico porque conocí a una persona que hacía radio me empezó a gustar ahí fui productor musical de la radio escuchaba las bandas hice radio yo hice de todo siempre buscando el camino hasta que se me dio y aparte hay algo loco porque cuando se da Román el original se da con una frustración grande si no me equivoco arranca un proyecto que medio que se cae vos se disuelve claro porque fue así yo estaba en la radio con Pablo Pol que fue el que es mi compadre era el locutor de radio de Radio Tropical y yo era el productor entonces yo escuchaba las bandas esta va esta no que se yo y primero mi primera experiencia en una banda yo iba a tocar en Sueño Joven se llamaba la banda no se si la llevaste a escuchar Sueño Joven era cumbia colombiana bueno no se me dio el día que somos jóvenes nosotros yo tengo como 10 años más que no se decían eres joven y yo soy muy cheto digamos sería así muy bien perdón y después Grupo Chajal lo tenés Grupo Chajal bueno yo toqué en Grupo Chajal yo tocaba el güiro y bailaba con una chica trans que había bailarina y ahí yo ya era cintura filosa el rama ¿desde qué edad? siempre le preguntaban ¿a qué edad? creo que tenía 15 16 años ahí de ahí fue mi primera experiencia en la música mi compañero elegante que a tanto iba a preguntarle la edad de las cosas y ahí a qué edad porque vamos a llevar el informe que había pasado todo eso a los 12 era re buena era todo un año la radio a los 12 a los 12 no pará perfecto que están hablando de tu meneo desde que empezó ahí en el chat si porque me caractericé mucho con eso bueno y después de eso mi primera experiencia ahí y después justo presentan en la radio una banda que era una mezcla de cumbia con reggae yo no cantaba había otro cantante ahí se llamaba Bin Laden la banda el tema el terror de las gemelas todo esto encima debe haber sido en esa época ahí sí ahí en ese momento es que se esperó un poquito para poner el nombre Bit Laden si no me equivoco no como de ritmo no no primero se llamaba Bin Laden primero Bin Laden pero dijeron no no se puede Bit Laden cuando fuimos al programa que en esa época estaba Pasión Tropical en Azul Televisión creo que era no no Bin Laden no Bit Laden Bit Laden tipo de ritmo sí sí Bit no pero empezó ahí está ahí está verá ese flaco y todo eso ahí yo sí bueno el chico de estar al lado Fede él cantaba conmigo cantábamos los dos bueno ah Román y bueno ahí me dijeron ¿te animás a cantar? Bit Laden me parece genial la canción la escuchaste? ¿qué? no no escuché escuchá yo era muy vivito y soñaba con volar pero fui creciendo y no me pude olvidar que había dos gemelas que quería enamorar y aunque no me dejen me la voy a voltear y aunque no me dejen me la voy a voltear 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 y ahí me escucha como dice le di por arriba le di por abajo le di por el medio y cayeron abajo bueno y así hoy va preso hoy va preso hoy no se puede ser hoy no se puede ser hoy no se puede ser otra época pero es una canción si no pero se aluciona una vez es un montón de cosas bueno y ahí fue esa experiencia ay dios mío con cosas quiero ver a Big Line en la luna todo chiste me la llevo atentado viste muy bien pará pero eso esto de Big Line después de Big Line llega a robar lo original si cuando yo estaba en Big Line me hacen la propuesta para armar el original el DJ Tero una propuesta explosiva no me tiró era una bomba bueno pero yo le dije en ese momento le digo mirá no puedo estoy con este proyecto y yo yo bueno al mes se cae lo de Big Line se termina explotó bueno y lo llamo yo me estoy riendo el mute porque si no no interrumpo no asumo asumo esto pego bueno cuando se se termina lo de Big Line lo llamo al DJ Tero Leotero mirá terminamos el proyecto querés que probemos lo otro bueno dale yo te paso buscaba fuimos fuimos al estudio y tenía no me acuerdo si uno o dos temas maqueteados de lo que era lo que iba a ser el original le probé la voz a mi estilo de canto porque él quería que antes yo porque yo cantaba diferente a lo que era todo en la movida tropical siempre en la movida tropical estaban los que cantaban bien por ahí no y te va fieca pero siento que sos como como haciendo no son muy bueno con la voz podés mostrar la diferencia o no o no es tan clara y uno no sé yo no soy yo soy cararrota no soy jamás estudié nada acabas de cantar la de parecía una sinfonía de Beethoven y está bajando beatladen dale claro bueno todos cantaban como te cantabas ya no llores muchachita no estés pensando en él eres apenas una niña y empiezas a aprender y yo cantaba más bomba para bailar todos tenemos bomba para yo soy tu maestro quien se puede enseñarte fui el segundo en tu vida pero el primero en amarte lo tienes que olvidar me tienes que olvidar lo tienes que entender y después tenía a ti te gusta como yo te hago el amor bueno era como es un maestro que va a abrir es un maestro increíble le trajo todos recuerdos bueno qué capo qué capo era como todo muy diferente y ahí empezamos a darle forma a mi estilo nada sabía que que a mí me gustaba bailar entonces empezamos a fusionar lo que era el reggaetón con la cumbia porque en ese año en el 2003 cuando salimos fue la primera vez que yo escuché reggaetón pero el reggaetón de Puerto Rico el verdadero reggaetón no el de Panamá todo como se escuchaba acá acá lo que se conocía era el gato volador todas esas cosas que eso es otro sector yo el primer tema que escucho fue un tema de Huicini y Chandel y dijimos tenemos que fusionar con esto y ahí empezamos a fusionar de a poco viste la cumbia con el reggaetón yo bailaba que esto que lo otro al principio me costó porque de repente yo salía con cumbia pero hacía con cumbia y de repente me ponía a meñear y escuchaban la base de reggaetón y decían ¿qué onda? sí, sí ¿qué es esto que estamos escuchando? ¿qué onda? ¿qué es esto? claro sí, sí, sí ponerle a los 5 o 6 meses que salimos después salimos con Yo soy tu maestro bomba no, bomba de verdad cambio de vida esos temas como para vos el RKT el RKT un tema que un poco le quiero mudar los dos como ¿qué pasa esa? digo, en distintas épocas de distintas formas internet, no internet Spotify los discos ¿pero qué le pasa en la cabeza del artista? quizás vos buscándolo más pero no digo porque uno lo haya buscado tanto sino porque siento que de alguna manera por eso ha ido más rápido ¿pero qué te pasa eso? cuando empieza a pasar en tu caso las visitas de Spotify en tu caso de los discos cuando te empezás a dar cuenta que che loco está pasando granito de arena es como que no no te das cuenta de una te das cuenta no sé lo empezaste a lograr hace 5 años bueno al año 5 te ponés a pensar y decís fue a pensar que en mi casa no tenía ni puerta en un momento obvio porque fue un proceso y de hecho no vamos a meter con vos hay un momento medio si medio rápido cuando un tema empieza a pegar pegan un mes en dos meses pero hoy los temas duran poco si duran poco eso no está yo soy tu maestro si yo te digo cuántos años bueno 20 años tiene yo soy tu maestro yo hoy hago la versión que saqué en el año 2003 y me explotan los bailes y hoy siento que por ahí cantamos de lado de golpe no sé digo Zuna por ser más fanático pero hoy también ¿sabes por qué? porque lo acordás ¿sabes por qué? porque le dan tanta manija a las canciones que la gente se satura se satura ¿entendés? yo creo que viene por ese lado porque son más descartables de alguna manera sí sí pero no porque sea otra mala calidad la canción porque al contrario son buena calidad las canciones suenan a lo que sonaban antes hay otro contenido hay otro tipo de letras las canciones son buenas pero yo no puedo creer que una canción va en cinco meses y ya no la escuchás más porque es real lo que te digo ya no quedan pero no te hablo y cuando quedan lo voy a decir en serio como que quedan de cada artista como le quedan sus himnos viste y son menos siento que ponerle de verdad como no sé a veces yo pienso a Luisa lo amo lo admiro tengo vínculo todo pero hay algo de que Luisa como son tantas sechón tanto coso que es como hasta él lo debe sentir como que pasa una y tiene que ir otra y después de esas sechón hay como cinco o seis que para mí una es la tuya que vuelve a sonar y como que pero es verdad que si no en los demás y lo ves en ellos yo no vienen todos acá bueno elegante ha venido vos lo dijiste recién de una manera mucho más piola psicoanalíticamente hablando de que es tan todo el tiempo que vienen acá nos cuentan de la ansiedad de sacar otro tema que vuelva a explotar porque es como que lo que pasó el mes pasado ya no sirve más pero él venía sacando canciones sacamos la que estamos juntos pero él ahora ya tiene 20 canciones más para sacar está a fondo entendés antes nosotros no pensábamos así nosotros teníamos una canción y sabíamos que con esa canción teníamos dos años y qué te pasa dos elegantes cuando decís ahora está pegó le están rompiendo vayan a escucharla como le digo siempre ahora en otra pestaña esta no así no se van ponen yo soy tu maestro remix se suscriben a los canales de los chicos la escuchan hoy en la noche si saben en jueves que es lindo para salir está lindo el clima escuchan yo soy tu maestro remix pero antes hace dos semanas bueno estábamos en otra situación ¿no? pero digo musicalmente en esto de que no pegaron los temas te volvés loco cuando no están pegando los temas ¿qué te pasa? no pero trata de buscarle la vuelta o sea no sé cuál sería el sentimiento ahí yo si no tengo no me siento con ganas de crear una canción te digo no voy a hacer música no hago y no hago capaz que dos meses tres no hago y por allá me tengo que encender y bueno me trato de enfocar en eso todos los días le volvés a agarrar el filo con todo pero nada olvidate que uno trata de dedicarle lo mayor posible en su vida ¿no? y tenés que darle también espacio a aflojar un poco a enfocarte en otras cosas si no en un momento te quemás está bien decís antes era la emoción uh quiero ser un artista famoso quiero ser un artista pegado pasó 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 y seguí y seguí entonces en un momento no tenés que sacar por sacar tenés que frenarte a mirar qué pasa y bueno intentar otra vez obvio me parece fuera de jugar lo que está diciendo porque es muy difícil en esto de que el proceso ahora como decía recién Román es sacar y sacar y sacar yo estoy en una etapa que así también tiene mucho que ver con lo que dice él salió como este el RKT que era una cumbia reggaetón una buena fusión ahí y cuando yo salí era como que sonaba yo o sonaba otra cosa otro género después salieron se abrió viste salieron muchos artistas el Calla el Ejo el Sala y todo lo que están claro el Ajuaki un montón que digo abriste un género el Nova el Nova el Nova la estaba rompiendo toda si el Nova marcó mal y bueno entonces ahí como que me frené a admirar un poco a ver que sale todo y bueno ahora estoy en una temporada que quiero hacer letras un poco más importantes porque yo también crezco y maduro y no sé voy creciendo y sigo cantando algunas boludeces te puede decir algo que es real que me flasheó se lo dije a Maxi el otro día bueno Leander estuvo hace poquito en Red Flag salió lo saben todos estoy haciendo novedad desde la cárcel hace dos semanas prisión no sé cómo se dice y estás como más como plantado te digo como yo ya te entrevisté y más de una vez y hablamos y todo y había algo lógico no es tuyo eso porque si no me parece un paro del 90% de los adictas que vienen acá que están acá conmigo pero están a mí me pasa muchas veces también porque este laburo te lleva esto este mil cosas y uno viniste el otro día a Red Flag y le dije a los chicos me diste un abrazo que no me habías dado nunca y hay algo tuyo digo boludo levántele no hubiera sido nada lindo lo que te pasó pero como si hubieras ido a un lugar a meditar no sé como que lo utilicé así como una meditación no sé una rehabilitación algo así como para descansar nomás y fortalecerte acá y también pensaba que voy a renegar si más de acá no paso a menos que me muera pero no de acá tengo que salir a buscar más si conseguí algo bueno vamos a ver que hay más al fondo del camino y como porque lo dijiste el otro día y yo algunas cosas voy a repetir porque te ponía para otro canal también y eso aparte tampoco es decir en ningún momento me sentía culpable eso hay que aclararlo es decir ya saldré ya que él sabía que si iba a saber la verdad eso y eso es clave eso es mantener porque vos decís es como cuando en otra escala mucho más chile si te enoja un amigo o algo decís yo sé que no hice nada claro no me voy a desesperar por pedir disculpas que enójense en algún momento se sabrá claro y ahora para vos decís eso primero tenés uno huevo grande con una casa porque viene un momentito que me ponen las esposas así imagínate que me dijeron hasta que de pánico te tenés que sacar el cordón del pantalón y tenía las esposas acá y me quedaba re grande el pantalón y se me estaba bajando se me estaba cayendo se me estaba cayendo que apuren y me metan en la celda porque voy a quedar en calzones y esa imagen es malísima la imagen en calzones así en el negante y en posado con la mano atrás que no te podés levantar que la gente no sabe si fuiste preso o estabas jugando algo con tu señor o lo ataban la mano escuchame pero de punto de serio cuando se da que no lo hablamos el otro día cuando se da la secuencia de esto que me contabas que fue de alguna manera una cama y de repente estás porque ahora lo hablás que te la creo con una madurez tremenda pero vos lo ves en ese momento es que mierda está pasando que te pasó por la cabeza susto, miedo lloraste no, traté de pensar en que era uno más viste un pibe más normal ahí y no no se me da no se me cruzaba mucho de problemas de cosas para renegar era como que no lo podía creer más eso no lo puedo creer mirá dónde estoy mirá dónde estoy y o sea es real estoy acá preso hay un baño y una cama nada más nada más así que arrancate sin cama me dijiste claro era primero ahí en el concreto me hice un acolchado con todos los trapos que había ahí ya fue pero bueno por un lado estaba contento que no tenía celos no tenía tele nada después sí quería tirar un poco porque ya ya estaba bastante aburrido bueno de hecho vos escribiste me acuerdo una hoja que llegó a las redes sociales que la publicaste que también era como mandando muy buenas energías claro al principio me mantuve así después como que ya no quería hablar con nadie no quería nada aprovecho acá a encerrarme hasta cuando sea Ramán vos fuiste a verlo no, no fui yo no, no fue ah, estaba re enojado nada, no pasa nada yo soy una persona igual eso no tiene nada que ver porque yo sé que están todas no, no, no no, no pasa nada con eso pero yo soy una persona que no me gusta o sea a todos lados donde hablé hablé y dije lo mismo él es un artista no es un delincuente ¿por qué tengo que ir a verlo como si fuera un delincuente? ¿me entendés? yo quiero verlo a Leriana le di a un artista al que la rompió al que le bajó los calzones más de uno al que le cambió la película porque él es un artista que cambió todo acá en Argentina digo estamos hablando no solamente acá en Argentina a nivel internacional ¿entendés? a él es una persona que hasta J Balvin le escribió para hacer un tema no lo hicimos no lo hicimos ¿por qué no lo hiciste? o sea colgamos no sé pero a ver si con los vecinos hacemos más temas ¿verdad? y porque a él le gusta hacer cosas con sus amigos me acuerdo con toda vez Maxi que no te habías dado cuenta te había escrito Mike Towers y Ozuna Ozuna no Ozuna no me dio cuenta a los dos meses que había escrito me había puesto máquina te felicito por la cría cuando nació Jamaica te mandó Ozuna eso y bueno y todavía no hicimos el tema imagínate no tremendo y de verdad y está el contacto no es un personaje no te desespera en serio o sea no te vuelve loco pero no mal no como un palo de ellos porque dice él porque vos querés estar con los tuyos hacer cosas con los tuyos que locura yo no lo puedo creer de verdad te lo digo si pero no sé por qué en un momento cuelgo pero no es porque se la cree no es que se ve que no es por ahí pero él está contento con lo que hace se da así yo quiero que hagas algo con el duco si yo también lo invité a un tema estuve hablando me dijiste que ahora que apareció también que te estuve escribiendo que estaba procurado si si estuve hablando con él y vamos a ver que pasa nos tenemos que juntar no nos juntamos mucho con el duco pero la mejor nada representa pleno siento que son dos referentes que ellos dos yo los vi dando show en España y también era como su casa y hay algo que siento que tienen los dos también con hacer temas con gente que el duco es como muy de me gustó un tema me subo doy una mano como esta cosa que que vivió si es cambiaron la película de los dos para mí lo que cambió esta generación la peli es con esto de de darse una mano boludo de verdad ahora se está hablando mucho por lo que pasó un coscu del caretaje de esto y otro que no niego que haya no niego que haya no digo que haya gente que sea grande que mataron a coscu pero está re bien hay algo que también se tiene que saber es su opinión estoy de acuerdo es su opinión cien por ciento no hablo de duco ni de coscu ninguno de esos dos principalmente pero o sea hay muchos hay caretas artistas caretas y hay otros que son así que no pasa nada hablamos llegamos voy a tu casa no grabamos nada pero comemos algo lo mejor pero también puede ser que los artistas se han recopado todo y se lleve re bien con otro artista pero los managers también a veces influyen en eso en todo caso el mío no te digo pero a veces hay managers tirando idea con esto no hagas esto no hagas eso y también estrategias son y después lo otro que yo también pienso no justificando a nadie porque algunas veces algunas personas conmigo no se han portado bien trato de que a mí me dice eh cagón no sé qué lo que trato es de ser empático aunque a veces me moleste con entender que de repente algunos artistas tienen yo tengo 32 tienen 20 años les está explotando la fama en la cabeza les está pasando cosas que yo no viví y probablemente no viva nunca pero no le digo como un palo a mí mi nicho tiene otra industria otra masividad no es lo de la policía ¿por qué no? y no porque como comedante es más difícil hacer ciertas cosas que no quieras pero sos especial no sale cualquier comediante así olvidate te amo te amo te amo nosotros no podríamos hacer lo que haces vos eso es un tocado también bueno nos amamos chicos me voy muy contento a mi casa o sea generate tu movimiento con eso suficiente bueno si es que es eso es lo mejor que tiene internet yo soy real ambicioso quiero un montón de cosas pero hoy vivo de lo que me gusta la paso bien ayudo mi familia y me compré un auto que me encanta claro con eso es mortal pedirle más a la vida a veces es un error que yo lo hago pero trato de no hacerlo pero siendo a lo que hablaba de estos pibes digo de estos lugares a los que por ahí yo no voy a llegar a un libro como algo malo pretender que es que todo se comporte normalmente ese es buscar el ideal que a veces no pasa y para mí alguien es un forro si a ver si están de acuerdo conmigo si elegante el año que la pegaste que la sesión del visa le recateé antes probablemente te mantuviste igual porque tenés una madre peor una familia una contención pero hay gente que no tiene eso se le huele un poco la peluca y capaz que piensa que tiene razón en todo exacto y de repente uno lo conoce sea fácil que si es un forro capaz anda en una y después baja si después la gente que se queda en esa bueno que se muera pero hay gente que tiene un momento y por ahí después viste la vida te acomoda y te das cuenta que fuiste medio gil y puede pasar también claro pero ese es el tema de la persona que tenés al lado que te acompaña esa persona que tenés al lado si es que te ve como una persona vos o que te ve como un negocio ¿entendés? sí porque pasa pasa con las compañías pasa con los representantes con los managers yo he visto mucha gente que ha estado acá y de repente está ahí y después el representante dice viste que la ibas a pagar pasa así es realmente hay muchos manipuladores dice no dejalo si me está facturando mientras facture dejalo que haga lo que quiera pero no solamente en el ambiente musical en todos los ambientes en la vida mientras voy a arrancar con unas preguntas que tienen que ver con el amor alegante se las hice pero por ahí me contesta distinto por ahí no voy a hacer una y una yo conté esto es lo del momento muy bien exacto les hablaba en su vida vamos a ir para atrás del primer amor ¿te acordás de tu primer amor Román? ¿puedes ser tipo platónico? alguien de la tele cuando eras chico mariposa en la panza una compañerita tengo un primer una chica si escuchame antes de que me contestes vos tenés algo con el amor Román porque yo estuve hoy estudiando y veo mirá amor de chat el amor se fue amor de colegio te hago el amor brújula del amor y le cantamos el amor la mamilia del amor la mamilia del amor no escuchaste mi amor mi amor no no en vez de Román el original Román el amoroso Román el amoroso originalmente amoroso hay una cosa con el amor tremendo sos un enamorado yo soy un romántico sos un romántico algún gesto romántico que hayas tenido en tu vida ahora vamos a la otra yo soy muy me gusta regalar flores bombones mandar cosas este es el que nos hace quedar mal el resto por culpa de Román es que un día tenés que ser como él tenés que ser un viernes o como el que se llevó no puedo no sé no me sale perdón era muy de escribir poesías de chico de mandarle poesías a las chicas servía a mí tengo estudié y estudiaron los chicos un datito que tengo de producción que dije se lo voy a leer un poco se metió en la música para levantar chicas me llegó ah sí obvio un poco no es que es la realidad yo cuando empecé con esto para qué era para ganar mujeres y para tener un poquito de platita claro era re yo olvidate pero es la realidad ahí lo hice me encantó olvidate tenía ganado un billete claro empecé a laburar me compraba a mí me gustaba la ropa zapatillas mi llanta todo tranqui tenía para salir chapeaba también vos sos Román si soy yo si soy yo me comió en la boca él soy yo ese era el chili y después fui juntando me compré mi primer autito un fiat uno que me pegué un palo casi me mató me metí a un camión pero para citar vos el diablo para hacer el juego yo estoy de acuerdo con vos y yo lo hago exactamente por lo mismo pero no hay una búsqueda artística al principio no al principio no al principio no hay una necesidad por decir de alguna manera después claro lo que pasa que después fueron pasando los años pasaron dos años tres años y digo esto va en serio es que está el que vos sos fanático de un artista que eres ese como él pero no sabés qué mierda hace el artista durante el día o las ideas que tiene para progresar para ser cada vez más grande y todo eso vos querés ser ese que tiene plata tiene una recasa se ve una vida súper de 10 no de lujo sino que parece que todo le va bien pero no hay que trabajar claro está bueno lo que dice porque dice por ahí el objetivo es el que la gente ve pero para llegar ahí hay un recorrido si no y aparte en la época que salimos nosotros se trabajaba muchísimo porque había mucho baile muchos circuitos de baile ponerle en lo que eran 10 cuadras tenías 5 boliches para hacer ¿cuántos hiciste en una noche así? 13 13 shows en una noche yo con 4 shows estoy ya no hay más 13 boliches en una noche 13 no arranqué en época de carnaval viste que hacían eran más en esa época igual se hacen todavía pero para decirme el itinerario para llegar a meter y arrancamos las 8 de la noche en un corzo y ahí arranqué y terminé me acuerdo donde terminé y la viva toda negrón iban acumulando porque cuando llegan al show 13 tienen que ir al banco central si eso lo manejaba yo tenía mi representante era Pepe Gonzalo viste José Luis Gonzalo de Rodrigo eso lo manejaba todo el show no veías la plana aparte porque era peligroso andar con la guita por eso hay muchas historias hay mucha gente que hace el show y cuando está volviendo la misma gente te afana una vuelta porque nosotros conocíamos mucha gente estábamos en una noche y dice che no vayas a este baile porque te están esperando y te van a poner a mí me dijeron así en salta y fueron y lo agarraron me estaban esperando de verdad ¿en serio? o sea te dijeron vas a ir a tocar un lugar y te van a esperar para afanarte y qué cómo hicieron la denuncia el mismo uno que hice un tema de pistola ¿el pistola quería usar la pistola con vos digamos? claro en un show de salta y yo no le pasé ni caída y lo agarraron de verdad me estaban esperando unos padres no mirá vos el pistola de esa notación el pistola claro viste de la canción pistola que tengo yo bueno ese tal el que cantaba ahí en esa pero el que canta en ese tema con vos claro él te quería sonar a vos si no pablita no si yo no ponía como el escalo no el otro pero para vos ese para mí gran ejemplo le da una mano y después te puede enseñar la vuelta se vio vuelta en serio no puedo creer lo que está diciendo pero siempre pasa pero también vivía vive o sea su casa ahora no porque está presa pero era a ocho cuadras de mi casa del barrio era tu vecino hicieron un tema juntos y te quiso afanar no me estoy riendo de malo me estoy riendo de que no lo puedo creer claro me querían poner cuando yo salga al escenario el mal ladrón así si sale el quilombo hasta la cara de él te estoy cuidando a vos fijate pero siempre pasa yo lo nombraré pero como me están cuidando de círculos boludeces con la caracera de Vera bien muy bien la de Vera perfecto acá Maxi Lula de Bremano San Diego Palpedro de Vera y gran persona todo bien el mal ladrón se llama justo el mal ladrón le dicen el nombre claro un crack cada vez mejor y no hace así le voy a decir algo ya es culpa de ustedes se llama el mal ladrón canta la pistola es culpa de ustedes no nos dimos cuenta todas las señales ahí ¿qué? no nos dimos cuenta era el mal ladrón el tema se llamaba pistola venían todas las señales no quisieron pero siempre te charla a mí me pasó yo me desperté con un fierro en la cabeza te cuento la verdad de la milanesa fue así yo venía laburando sacando muchas canciones muchas y haciendo siguiendo mi sueño hace varios años este pie lo hice una vez querés grabar un tema conmigo estaba aburrido en la casa de él traigo el micrófono y la compu grabamos un tema lo grabamos pegó como 80 millones y la segunda el remi con Pablito Lescano le dije re muy contento pero después nada más entonces como me vio a mí que me pude comprar un auto que me pude progresar un poco en grandes cosas alguien le llenó la cabeza y me quiso venir como decir ¿qué onda? que yo no estoy igual que vos pero vos hiciste un tema yo y encima no somos una dupla de golpe un dúo es así no hay más explicación y se me dieron vuelta después quiso hacer la de Santa hicieron una dupla se iba a poner complicado para el elegante pero yo elegante el más ladrón no sé iba a quedar mal todos mis amigos que quieren ser comercialmente no vendía el nombre y con el quilomito que no salía más todos mis amigos que quieren ser cantantes decían yo quiero tener la suerte de ese chabón todos mis amigos de repente lo odian porque le hice a su tema ni cantaba le faltaban dientes que lo hacían hablar mal y todo eso y la pegó y hay gente que reñía con eso no puede llegar el segundo tema que saca en la vida que se te ocurrió ser cantante hace una semana con Pablito Lescano era para que se aproveche eso es lo que digo se acercó a decir más las cosas porque de última no me producís quiero ser como vos estoy en bola o prestarme plata si no de cualquiera la forma lo ideal sería che me hace quiero seguir cantando me hace una mano listo corta y él lo iba a recontra ayudar ¿entendés? pero no y decirle ¿por qué yo no estoy como vos? si yo canté parada todavía no ya quién sos ahora claro bueno le quise explicar eso y no me entendió no me entendió no me entendió chupamela ¿en serio? pero él a mí me arrebato mal ¿te arrebató encima? sí en mi casa y de ahí nunca más ahí se picó pero bueno eso yo siempre le digo Elian grabó con todos los amigos que querían hacer música Elian grabó lo mismo que nos pasó con Román que fue el primero de los artistas que tenía exposición que tiene exposición en grabar con el chico que hace un cumplea 4 a 20 perro primo elegante sí de verdad uno de los primeros porque hicimos un tema y un video ¿cuándo lo hicimos ese? el tema lo teníamos grabado antes que PBO o 2020 2019 por ahí 2019 me gusta porque lo dijimos lo quiero contar acá y voy a aprovechar que está Maxi aquí ¿cómo se termina dando el remix de Yo soy tu maestro la historia tenés mucho que ver vos? no sé si yo pero la persona que me dijiste amigo tenemos que sacar tenés que sacar Yo soy tu maestro con Elian estamos como te dijimos estamos en México Elian pegó cabida ahí con Sebastián con Sebastián con Sebastián Yatra con Sebastián Yatra está Yatra en la historia me gusta si me mandaste el videíto que estaba le villeríamos todo el hotel el hotel el presidente en México el último piso todo una hamaca en la terraza dos pisos tipo un duplex era pileta dentro de la habitación no sabés piscina un jacuzzi terrible J. Kille también y caímos todo Gucci Versace la de Brazate y la de Chicago tenía y nada la mejor habíamos pegado onda ya y estaban pasando música ellos y de repente quedaron muchos argentinos acá y había una gente que estaba por otro lado bailando y de repente bueno acérquense pongan un tema de Argentina a ver que suena en Argentina y había una tía que parece grande argentina y pone una persona random ahí pone el tema yo soy tu maestro yo no lo podía creer digo no este es re Plaga y Yatra bailando es mi vecino Román y este Plaga me persigue hasta acá y le mato y Yatra re en una bailando no lo podía creer digo Román mirá tenemos que hacer el tema este le digo no puedo creer que estamos en México vos se va a estar ya tranquilo elegante y ponen un tema de Román de hace 20 años imagínate Yatra poneme un tema lo querés sorprender y lo que menos te imaginas que vamos a ver yo soy tu maestro tremendo y el tema lo grabaron hace como un año y medio atrás si el tema antes de que o sea ahí fue culpa mía porque yo con la gente que trabajo fui y le comenté tengo un tema con elegante vamos a hacer una reversión de yo soy tu maestro error mío de ir a comentar una compañía de eso porque al toque fueron por atrás y empezaron a hacer lo mismo con otros artistas claro ¿entendés? pero nosotros el tema lo tenemos grabado hace más de un año ¿no le importa nada? no a mí no me importa nada ¿qué más siento? no me importa nada sí 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 yo mientras no use ninguno de esos hombros en mi contra estoy bien no pero siempre fui así yo yo digo aparte es la verdad no 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 es por el fornés yo voy con la verdad si se lo dije pero para entendiendo la gente de la discográfica o de quien sea no poniéndome no sé ni qué hicieron ni poniéndome de su lado pero sigue halagando algo que tiene que haber elegante muy arriba como decirlo la está rompiendo toda pero también en tu caso era ir a tocar una joyita digo el remix hace una vez como es una bala la duda exacto entonces por ahí digo nunca entendía que ha ido por atrás pero hablo de lo lindo de la relación que tienen ustedes y de la idea de Maxi decir este tema es en este junte es toda una decisión en sí mismo si por eso nos tomamos el tiempo necesario para que la canción quede bien llegó un proceso porque la canción como la escuchás ahora no estaba así originalmente cuando la hicimos fuimos cambiándola porque como decía es un tema que marcó muchas generaciones y sacarla y que te digan cagaste la canción si bien es un remix o un remake también le metieron mano para meter el RKT bueno ahí los productores también porque Román dijo no a esto le falta un poquito acá un poquito allá él también decía este y el otro para que quede justo porque si no la cagás ¿sabés qué? te están puteando todo la verdad que tuvo bastante aceptación yo lo veo el tema estábamos tendencia no sé hasta hace un rato seguíamos tendencia número 2 1, 2 bajaba perdón y orgánico orgánico pero no pusimos un peso eso siempre nada yo no le quiero decir nada yo puse un manguito por fuera bien ahí no quería contar nada me mataste a la ilusión puse tres loquitas dije eso yo lo dejo tranqui me voy a tomar mi fernet por allá lo aplaudimos que fue el gestor de muchas cosas no, no, no claramente no no tengo ni para pautar mi show de stand chicos pero tremendo bueno hermosa hermosa historia todos los cuentos vienen siendo increíbles una tarde de Manu Donamari va a tener que limpiar a morir muy bien me estabas por contestar de tu primer amor Román pero si te habías olvidado dije esa fe dije yo estuve era chico viste ese primer amor que te marca que sufrís bueno te acordás el nombre de ella? si pero no quiero pero el primer nombre vos decís que alguien se va a saber si bueno no lo digamos mejor no nada era chico golpeado y ahí empecé a escribir poesías pero para qué pasó te dejó contame qué edad qué pasó si me mató la ilusión primero era mi noviecita y después no fue más mi noviecita edad? estoy como mira tu pregunta era chiquito es verdad viste mi pregunta no sé que edad encima bailaba folclore conmigo todo 10 años 10, 11 años tenía pero por ahí esta chica hay que agradecerle porque por ahí todo lo que surgió después ese poeta enamorado todo va pasando por algo si creo eso yo la tengo re clara o sea si no fui pasando todo lo que pasó yo hoy no tendría la familia que tengo ¿entendés? no tendría mis hijas que son lo más importante de mi vida no estaría con mi mujer que es la que me van que me acompañan todas ¿entendés? yo no me quejo de nada hermoso hermoso elegante tu primer amor Tamara y te podría decir Mary Jane del hombre araña ¡me encantó! olvidate olvidate buena respuesta ese beso al revés tremendo olvidate no una gana de chapar al revés también de ese chico no chapar imaginate al revés imaginate al revés claro no iba a llegar nunca en la matine no te jodí que hago una vertical mirá a Mary Jane y Tamara muy bien y me voy a poner cursing porque ambos son padres y después un amor distinto ser padres ¿no? ¿cómo estás con eso? saliste el otro día y vi el abrazo me tuve que poner al ritmo no estoy mejor que antes ya estamos ya vamos madurando mejor dicho ¿no? porque antes pelea porque qué sé yo te gusta hacerme la contra o algo así pero ahora lo que importa es la nena ah mirá yo te he hablado de tu hijo y vos me estás hablando me encanta de tu relación con Tamara que decís va a durar la cosa va mejor vamos entendiendo más son chicos ustedes también por eso eso es lo que hay que entender y son chicos que tienen peleas de chicos nada más que sus peleas salen en ciudad y en Canal 13 la vida sigue día a día sigue aprendiendo los hijos y es así hay que trabajar también todo y hoy se dan cuenta que la prioridad más que sus peleas sus días y vueltas claro es que no de que estar bien con ella de que ella esté bien de que la vea bien a su mamá me vea bien a mí y que también nos vea juntos jugando con ella todo no tiene nada que ver la relación de uno con lo que le tenemos que brindar a ella y parece una obviedad pero a veces es muy difícil yo lo veo en no soy por eso pero en familia yo no tengo que de repente digo che está el nene mirando como esta obviedad que parece obvia pero que después en la diaria se hace muy difícil claro y empezar a registrar eso parece que está buenísimo a qué edad a Argun vos robás dos padre dos si tengo a Giovanna que tiene nueve y a Joaquina que cumple dos ahora en noviembre si nada a mí ser padre me cambió la vida me cambió la cabeza totalmente si es como que cambian las prioridades yo al momento de ser padre no entendí la razón por qué yo no tengo papá ¿entendés? quién era mi papá cómo podés ser tan cruel para dejar a un chico sin padre una criatura sin padre nada a mí lo más importante que tengo en mi vida son mis hijas no me importa más nada sí también es un calculo que para algunos días de que paja laburar o lo que sea también es un motor ¿no? no te entendí ¿cómo? que algunos días que uno le da fiat que ir a laburar o lo que sea también es un motor también uno labura sí lo que pasa que encima el tema es que nuestro laburo es irnos lo entendemos nosotros solos olvidarnos muchas veces es muy difícil a mí se me hace antes para mí me iba a elegir una semana no sé día a día lo que me tenga que ir no es que nuestro laburo directamente si vos estás en pareja piensan que estás de joda hasta que maduré y te empiecen a decir hay que laburar yo en ese sentido no tengo problema con mi mujer porque mi mujer me conoció cantando me acompañaba eso no tengo drama pero sinceramente lo digo es re compañera me apoya es más por ahí cuando yo estoy medio bajoneado o tengo altibajos como cualquiera ella está ahí me dice boludo vos sos esto y siempre me incentivó eso olvidate pero se me hace re difícil muchas veces irme y no me quiero perder nada a mis hijas sean actos escolares sea no sé se le cayó un piente o sea claro no es por lo tóxico pero por eso el tiempo que faltás tenés que invertir y capaz que no es siempre ir a hacer un show sino ir a grabar ir a hacer acá venir acá todo igual banco porque digo y te voy a salir de alguna manera entre comillas a defender Elian de que él tiene su experiencia y su situación y vos tenés la tuya vos sos más chico vos conviviste con un montón y él convivió con un montón de cosas imagina tengo que ir a trabajar el trabajo encima lo ve no pero digo no y vos conviviste con cosas digo del lugar de donde viniste lo que pasó de fuerte de repente Elian te lo digo porque pasó un buen tiempo de la última vez que te entrevisté donde todo el país hablaba de lo que vos hacías y no lo digo porque no podía hacer nada claro no lo digo porque había bajado el furor para mí es mucho mejor el momento que vos tenés ahora hoy donde sacás un tema y explota como vos decís tu maestro pero no es el boom total medio un día salió una noticia elegante tomate claro y así la pudriza la gente no quiero saber más nada claro terminan odiando porque no es ni culpa de la gente ni tuya porque no quiero que me cuente más de negación no escucho el tema digo y todo eso que viviste para vos y lo digo para Tamara también y me pongo medio un psicólogo que fue una bomba que les explotó en la cara que después la gente dice ah porque se pelean ah porque son tóxicos son dos pibes haciendo lo que pueden siendo padres de muy chicos es que a cualquiera le pasa no le pasa a nadie lo que vieron ustedes entonces es muy fácil opinar de afuera como serían con sus parejas o sea de la exposición exacto porque opinan todos no es que está opinando no es fácil para nosotros y no es fácil para nuestras parejas claro exacto que están hablando ustedes que están inventando cosas que alegante se lo vio acá que se lo vio allá que en un after que lo que sea porque vos sabés que por ahí la están inventando pero por más que ya te tenga confianza después ya tanto van a inventar es entendible es entendible pero bueno por ahí a veces viene cansado y vení a laburar y decir che estoy laburando para darte lo mejor a vos y a ellas hubo un momento que yo estaba separado y seguían mandándole todo a mi ex pero como si fuera que estamos juntos entonces yo me puse medio un boludo y empecé a tirar historia cada vez que estaba con una mina como para borrar cambiar un poco que no se pongan para que no le juegas más a ellas tener que demostrar que no querrías estoy soltero mirna acá estoy con una piba en una cita pero imaginate lo que tenés que llegar porque si no todo dejaste no nos llevamos bien también cuando estoy con ella tiro algo vean que estamos nos llevamos bien pero es un garrón pero hubo un momento que cuando nos separamos la gente quedó con esa viste cierta cantidad estamos para ir a jugar allá un toque y después seguimos llenando un poco vamos a movernos un poquito vamos para allá The Shot Román voy a aprovechar la ausencia de nuestro amigo Elia nuestro amigo elegante para preguntarte para que chivemos un poco más allá de yo soy tu maestro tus redes tu actualidad tus shows que podemos contarle a la gente que podemos contar te seguís hoy en Instagram somos amigos de Instagram si ahora viene ahí vamos no si yo trabajando este fin de semana estoy acá en Buenos Aires ahora acá me voy a hacer un show dos por la positiva y por la negativa por un lado te imagino muy agradecido ¿no? si y por otro nunca te hinchaste los huevos si si me pasó justo antes de la pandemia o sea yo tengo amigos en la movida tropical Sebastián Mendoza muy amigo mío y hablábamos que estábamos medio saturados los dos yo hasta en un momento llegué a pensar en dejar y cuando pasa esto de la pandemia y cuando pasa esto de la pandemia que estuvimos dos años nosotros antes de que cierren todo ya nos habían frenado no podíamos ir a hacer porque no se podían hacer eventos masivos no podíamos hacer nada estábamos sin trabajo nos facturábamos y aparte de repente nos sentimos encerrados nosotros estamos acostumbrados a irnos viajar y todo ¿qué pasó? con el se remetía ¿no? ¿estaban en vivo? si no porque había un espejo en el baño y viste cuando entré que abrí la puerta y me dijo habló como muy fuera de vivo aparte me dijiste me cagué todo yo no sabía si me estaba jodiendo que me voy a cagar me parecía rara la aclaración ¿sabes lo que sabía? trae un pantalón no sé había un espejo en el baño y pensé que cuando entré yo pensé que entró otra persona a la vez viste que está el espejo ese me lo choqué mal que buena entrada tú que buena entrada tú por Dios por Dios para voy a volver acá me estaba contando acá a tu amigo antes que vos entres con tu caja al clip que le pregunté si se había hinchado los huevos hace 20 años y he tentado tú ¿te asustaste? si bueno me choqué el espejo ¿no escuchaste el ruido? necesito una cuba y una palita chau ahora lo vamos a arreglar no me estaba contando le hice la pregunta le dije ¿no te hinchaste los huevos de tantos shows? y me estaba diciendo que justo antes de la pandemia estaba hasta barajando de dejar y vos en la pandemia estabas en eso el estar encerrado me hice dar cuenta que no que no o sea el artista siempre necesita el aplauso y el cariño de la gente yo te he acostumbrado a eso y es como que es parte de mi vida y lo necesito me di cuenta y lo tenés claro eso está buenísimo no importa sí me di cuenta y empecé a lograr muchas cosas más sí sí uno normaliza a veces necesitamos que nos saquen las cosas para exactamente lamentablemente es así a mí me pasó en otra escala de que ya he conocido 2015 2016 muy fuerte y bajó mucho mi o sea como se llama la exposición me comí hate y todo de shows nunca ustedes por ahí están masivos pero después de haber hecho un gran rex o un maipo teatro re lindo re grande a meter 40 personas de vuelta como cuando había arrancado y eso hace que hoy yo llenamos el nacional del año pasado y estuve un mes feliz antes de actuar porque iba a volver a actuar para mil personas y digo loco no sé y hoy genuinamente y por ahí queda por hacerlo agradezco que me haya pasado para hoy disfrutar todo hoy dentro de una producción de fotos que en un momento ya estaba viste que te comes un poco la peli digo que diga que nunca se come la peli todo nos pasa así hoy otra cosa y hoy estoy como nunca de cantidad de trabajo pero dentro de un lugar saludo disfruto pero necesitás eso que te lo saquen un ratito el problema y el consejo a la gente es que a veces no está bueno esperar que te lo saquen porque por ahí no vuelve estar debatrando de primera de una bueno nos pusimos profundos vamos a jugar quieren apostar algo entre ustedes son amigos un asado a ver que podemos apostar pensé que íbamos a jugar contra vos no 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 juegan entre ustedes yo les digo las reglas ¿qué podemos apostar Román? no no sé un asadito bueno dale un asado 10 mil dólares ah se re iba la mierda un asadito que lo hace Maxi ¿no? no vos se quien paga el asado para que haga Maxi Maxi pierde o pierde buenísimo esto tienen que empatar para que no lo haga Maxi pierde unas pizzas bien perfecto listo el asado yo creo que estoy invitado claro bueno chicos tienen que picar aquí y tienen que entrar ahí cuando entra toman si no quieren tomar porque no se quieren ir a peor esto es ferne puro ¿no? no no son como traguitos de ferne así que como bien no no puro no vamos remobados ah bueno ferne con coca cero es ferne con coca cero exactamente bien ahí bueno la tomamos acá muy bien muy bien un capo Román vamos escuchá izquierda o derecha derecha oiga no no la cambié atrás arranca arranca esto así hacen los partidos básquet muy bien vamos listo tienen pica ahí en el medio mirá como arrancó el picante sac el segundo en tu vida pero el primero en la Marte bien ahí está sacamos esto muy bien ahí está dejamos ahí va a ver a ver sac va de vuelta tiro con esta si por salubridad es raro pero bueno son las pelotas que tenemos listo no una vez que me pica a ver si ay pero estás teniendo un mal orto dale vamos vamos el col ay pero no lo das vuelta lo das vuelta y va a ser histórico confiá 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 te quería preguntar el otro día 1961 dice ahí por qué es la primera vez que fui a un boliche la suya mi mamá vos comienzas de gran me imagina el nacimiento de tu madre que capo va ahí está y arranca la remontada te lo dije te lo dije muy bien encima era el más difícil si ahí está si querés ponlo solo ahí el truco fue tirarlo con la misma que tiró Román ese está muy bien listo ahí está que fue lo más raro que les haya regalado una fanática mientras seguimos tirando una tanga pero eso es más o menos normal claro que aburrido que es mi vida por Dios que puede ser chocolate todos los fines de semana lo más raro que me hayan regalado no no eso nadie decía a mí que lo más raro para mí es un chocolate un poco rockstar lo mío como son esas cosas de goma que se ponen ¿qué tal se llaman? eso así es que es del color piel bueno eso me tiraron así yo pensé que era no sé que pensé que era pero me sé que la transpiración así en el show ¿te acordás? y después me dijeron lo que era le doblé a una persona le dijo que mierda este codo falso y se lo puso acá va sí sí iba iba ya estamos por uno por uno Román vamos por uno ganando Román muy bien ahí vamos che esta parte ya se está volviendo difícil si si en un momento yo declaro empate y seguimos con la nota chicos porque hay 8000 personas viéndolo listo ahí está lo piqué no le gustó me encanta che que bueno está esto ¿te acordás cuando la última vez me trajería las balas me puse yo ¿te acordás? esa ya la voy dejando viste por las dudas vos no más uh no pego una no entendí por qué querías dejar las de las balas y eso una vez fui a Colombia con esa cadena y me detuvieron en el aeropuerto claro hasta comprobar que eran balas artesanales yo como un consejo amigo todo lo que sean armas y todo eso vamos a alejarnos un tiempito ¿te parece elegante? olvidate así porque te quiero digamos todo lo que sea buen consejo ya la mandamos a fundir buen consejo ahora estamos haciendo una pistola de oro una AK-47 una AK-47 muerta los ratis con los 5 puntos a ver ya no ya no pica más ahí escucha te puedo hacer preguntas que yo digo no sé porque vi películas ¿no es verdad que tienen celulares en la cárcel y todo eso? yo sigo uno en tiktok que está en la cárcel yo entré confiado con esa idea y también les pregunté ¿no hay manera de traer un celu? ¿un celu? una play 5 de ninguna dice y menos a vos te dicen que te hace algo y sale por todo claro queda re obvio queda todo regalado pero más del tema ha sido una story tipo canje Maxi quiero agradecer a la gente de la comisaría por la oportunidad por el celu ahí está muy bien ¿sabés cómo streameamos y no? claro yo sigo uno en tiktok y estoy que eso jugamos a la play todos los días sí claro exacto pero y otros no tenías vos nadie tenías entonces no vos yo te quería preguntar si alguien te pidió una selfie todos los presos me preguntaban a mí eh vos tenés celu ¿no? elegante dale vos tenés dale una mansión viste que era la celda de los chichos no tengo nada chicos encima mi celda es la más chiquita de todas lo veo agregó como queriendo que gané vos está todo el tiempo no cada vez que te rabo viste no no ahora ya te voy a ser sincero así que por ende estoy de tu lado completa porque estamos cerca de ganar el peor para atrapar la bocha quiero que entre si fueras un insecto ¿cuál sería? si fuera un insecto ¿cuál sería? buena pregunta apuesta me voy a hacer el culto y voy a decir una cucaracha con uno de los pocos libros que leí que es el de Franz Kafka que hay una cucaracha y se llama Gregorio la cucaracha ¿en serio? Gregorio Samsa una novela muy conocida momento culto el hombre de la cucaracha extingue cortamelo a Manu Donamari así lo subo a mis redes y quedo culto y capaz culeo bien vamos ¿qué si alguien va a ganar acá? y me parece que es un partido eterno este está buenísimo tiene algún lanzamiento otro tema en dos semanas y lo decimos ahora porque va para cuando termine el partido ya lanzan un tema ¿en cuándo salen menos de dos semanas? el que pasaste el otro día lo subimos anduvo re bien en el tiktok me están volviendo loco ¿viste? ¿viste papá? no viniste a cualquier programa yo me puse re contento cuando viene el clip en tiktok y todos no el elegante de 2020 volvió el coso eso no es nada volvió el coso sí sí pará muy bien y elegante dijo que me va a nombrar una canción ¿eh? y el fernet con el fernet exacto no pero ahí no te enojés él te va a nombrar no sabemos cómo a mí me chupó un huevo como el chupapija de Grego cada vez que voy a lo de Grego salgo mamado no están haciendo ni esfuerzos ahí va nos vamos si quieren a ver no vale picó dos veces no cuenta vale vamos a dárselo para que avance el juego nada más aparte ahora si querés pará vale y vos tirás dos veces seguidas nuevas reglas pero no lo tomó muy bien ahí se cae de jodos muy bien ahí está eh allá allá sí sí a mí empecé lo mismo el chico le puso el moño claro claro oh y tiene que tirar de vuelta encima había que motivarlo con una claro exacto muy bien el juego eterno o se llama la partida de ahora muy bien el verdadero juego uuuuuh un destino que le gustaría ir no a laburar sino rascarse los huevos como un destino un destino un lugar en el mundo y ya me quiero rascar la pija jajajaja querés decir ir de vacaciones ¿no? fácil, más lindo y Maldivas sí Maldivas ¿fuiste? no yo tampoco estaría bueno por eso pero lo vi ahí en Google Maldivas, Bora Bora, algo de eso bueno, armar un viajecito máximo, armar los tres sí, cuadralo no, a mí no se me ocurre porque últimamente no me puedo rascar la pija de tu blanco jajajaja tú tuviste 100 días y no era Maldivas justamente donde estuviste donde Maldivas no tenía nada ahí está el aplauso para Román que tiene un asado de arriba te va a dar con un asadito listo cocina machi el brother el que gana para el asado ¿verdad? lo bueno es que gane muy bien lo veo competitivo quería ganar me gusta yo soy re competitivo sí, sí, sí no estaba para allá bueno, volvemos al estudio 2 está acá al lado en realidad vamos por allá quiero decir algo arrancamos este programa con programa me deliró ok, la confianza es total me deliró habrá señales, dijo bueno, pará, pará, pará hijo de puta parece lo de la visa que me atendieron lo siento hasta luego la traducción elegante así le pegaron una rebotada a la visa elegante porque viste que tenés que tenés que hacer llenar un formulario se ve que me equivoqué en un casillero y como que fue un error de trámite y tengo que volver a ir ahora me comí de toda la fila del P ok, no es que no te dijeron que no a la visa no, hubo un error y no no me lo pueden confirmar con ese error es como que ponga Eli Valenzuela en vez de Elián Elián, perfecto entonces oh, otra vez hacer todo esto dije no pero pará, yo hablando de 100 confianza que somos amigos es el mejor momento ir a tratar de sacar la visa después de lo que salió del muchacho de la última semana o no tiene nada que ver? no, no tuvo nada que ver porque yo puse que había estado detenido todo pero me saltaron con otra y no, no podía creer que por ese error te tengo que venir a hacer claro, perfecto, perfecto me encantó porque te agarró uno un notero malicioso en la calle sí y dijo, te dijeron que no y vos dijiste, alegante no le dicen que no a nada me gustó tu respuesta viste, claro es que yo sentía que estaban esperando eso perfecto si, muy bien te sacaste un par de fotos con la gente si es loco, no le rompan los huevos me encantó te quiero agradecer a la gente de Alical loco que nos acompañe en este programa los sponsors son lo que hacen posible este programa amo a la Alical si, aguante Alical te cuento, está indicado para el alivio del malestar estomacal que se acompaña de dolores de cabeza Alical es la combinación de una sal efervescente con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica la sal aquí arriba, este que lo tirás así te la manda para adentro a la resaca lo mejor cae exactamente lo mejor, estoy de acuerdo el Instagram es arroba Alical Argentina que si me quieren hacer un favor van y lo siguen, son dos botones vayan y en la última foto comenten algo lo que quieran que estuvimos hablando hoy tipo elegante como era el doble nombre elegante el maladrón nooo eso no eso no eso no eso no los quiero elegante y roban lo que sea eso y también eso me hacen, son dos clics y me hacen un favor así siguen a mi Alical que es importante les doy muchachos por si necesitan mañana oh merci y les cuento que está subido en mi perfil la foto con los chicos así que si les gustó ahí en el feed si les gusta la nota después los voy a leer ahí nos dicen que les pareció queda ahí como para la posteridad los comentarios y después la gente la va a ver vamos al comercial de los amigos Alical y seguimos con más buen día el secreto es Alical analgésico para el dolor de cabeza antiácido para el malestar estomacal Alical Alical nunca más jamás jamás una vez me fumé un nevado antes de salir y dije nunca más toda la boca dormida más nunca más no hice nada antes de salir después del show se lo que quiera no 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 sabés que ya que me contás porque te voy a seguir con un invitado a ver si cual es ah lo había nombrado hace un rato me quiere hacer yo el picante me quiere ser el gangster dije tengo el miedo rapeo esa es la peor Marc y fumé acá en este mismo estudio estábamos acá ahí afuera parados y me dijo, mirá que este es picante y me pasó el porro y dije yo, me pega para la paranoia cuando no estoy tranquilo a mí hay veces que me pega así y te quería la mierda y fumé una vez y dije, si doy otra más, esto se termina y me lo pasaron de vuelta y no me animé que está mal, está bueno aprovechar el mensaje socialmente si no querés algo, sí que no, pero quise quedar rapero no soy muy rapero, pero quise quedar rapero y di de vuelta, y te juro fue en el otro estudio, el de ahí, acá chiquito que está acá adentro, nunca hay que hacer algo que no quiera por caerle bien a los demás eran dos invitados, estaban ahí sentados como ustedes yo estaba acá y decía, así que en Luna Park van a hacerlo y les pregunté cuatro veces a mi pregunta, en Luna Park y me miré diciendo, blanco, ya te conectamos en Luna Park y en Luna Park y el Luna Park y tú hay que blanquearlo con el chat viste que hay algo de cuando está fumado que necesitas decirle a alguien estoy fumado, como no mata a nadie, solo estoy fumado y cuando blanqueé, se estaban todos cagando risa, porque le pasa a Grego, decía todo que recién ahí pude bajar un cambio y en Luna Park si así que compraste el Luna Park pero vos, digo, digo, ir a laburar al día siguiente no digo de redoblado, de dormir pocas horas y caer muerto cansado sí, eso sí, en la época que te decía que había una cantidad de baile terrible labramos viernes, sábado y domingo o sea, a veces dormía una hora, dos horas a veces nada igual en esa época no tenía ni tiempo para, si querías hacer algo porque andabas así igual también en cierta parte es elección de uno es decir, bueno, me voy a romper el cuerpo pero sé que voy a meter mucho laburo no es que porque a veces dicen lo obligan, lo manejan no, lo estás explotando no, 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 yo tengo claro es como hacer hora extra en tu laburo, decidiste hacer hora extra bueno, es lo mismo no sé si es lo mismo pero te banco es si es lo mismo porque vas a facturar más sí, exacto no, pero igual yo banco lo que hiciste a mí muchos amigos ahora estoy saliendo menos por lo de la pelea viste que a fin de año voy a pelear en una par en una par está para ir sí, quiero que vengan, olvidate dale y ¿cómo se llama? y ¿pero sabe vos? me puede tocar la mano así agarro una silla no lo vas a saludar porque va a subir al ring en McDown le tocó así le tocó y entrás otra que John Cena sí, tipo John Cena no, sí no, estoy entrenando nunca había boxeo en mi vida hace dos veces en lo del picante le mando un saludo doble turno hoy fui a la mañana en la tarde y toco subir de peso me está costando eso es lo que vengo a mí veo flojo yo jamás subí de peso siempre pesé lo mismo de 68 estoy ya en 71 pero tengo que ir a 75 ¿cuánto pesa el otro? y pesa un montón amigo no, amigo ya está en 86 ya está en 86 ¿sabes? pero ¿sabes? no, no la idea es que yo vaya a 75 no, no, re confiado no, no, yo porque no, no, está la idea que yo igual que yo no sé no digo que él no sabe y yo soy Myweather el que sabe pegar te pega con el peso del cuerpo sí, por eso no, yo voy a estar practicando eso y sé que la idea es que yo llegue a 75 76 y él a 80 81 cinco diferencias que es mucho en boxeo pero es realizado o sea, no me queda otra para una persona que no sabe no es mucho claro, no es tanto entonces ahí estamos ahí tum tum pero yo me comí unas piñas mal, estoy con profesional y me cagaron a piñas y sí ¿qué pensás cuando te entró una buena piña? no, lo que me pasó un solo día yo estaba muy lejado de la violencia como estoy llegando todos los días no lo normalizás y hubo un día ya me pincharon anda que cae en el piso toda la hora y un día sí me pincharon cae en el piso y digo ¿por qué mierda? es un martes estoy en microcentro a las 11 de la noche ¿qué necesidad tengo de hacer el piso? de hacer el claro si estaban bien pero bueno pero si te pasó eso porque la estabas pasando muy mal ¿por qué vengo a que me hagan esto? en el piso en cámara lenta es que es peor una piña en el hígado que una piña en la cara olvidate no podés respirar las patas se te aflojan y chau así que hoy estamos practicando la guarda de hacerse chiquitos y demás ¿a qué íbamos con todo esto? no sé ¿cuál fue tu primer amor? se había reído la pregunta ¿a qué edad? no, pará quiero volver a algo que después terminó la historia del amigo de la pistola y nos la terminamos que es ¿cómo entran 13 shows en una noche? arrancamos a las 8 de la noche en el ciclón el ciclón que era un corzo ¿viste? y de ahí arrancamos me acuerdo que terminé tocando creo que no me acuerdo si eran 8 de la mañana 8 y media de la mañana en un boliche en Temperley que se llamaba Nexo no está más y me acuerdo que subí a ese show di todo lo de mí sin voz quedé sin voz me senté en la camioneta y me desmayé me desmayé pero dormí pero o sea 8 8 y 40 sí, sí, no tocamos no hay 13 horas en el medio ¿se entiende lo que digo? hay dos o sea y tenés que llegar a los lugares sí, sí, sí pero tocamos 20 minutos como máximo porque si no no llegás sí, ahora sí pa, 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 pa yo soy tu maestro el maestro ya está en otro boliche imaginate que hicimos todos Zona Sur, ¿no? sí igual vos te ponés a pensar en 20 minutos entran una banda de temas los temas duran 2 o 3 minutos claro hoy por ahí hacés los temas por la mitad en vez de hacerlos entero hacés por la mitad para tener más cantidad de temas aparte te en esa época se laburaba con, ponele yo tenía tres sistemas de sonido o sea yo llegaba a un boliche y estaba el sonido armado y teníamos juegos otros juegos de instrumentos y ya estaban todos los instrumentos armados o sea llegamos bajamos la camioneta tocamos terminamos de tocar nos íbamos al otro y el otro ya estaba mientras desarmaban ese e iban al próximo ah, con dos claro es el famoso movimiento yo veía veía como hacían eso lo vi una vez con él y Pablito también que antes de que termine uno ya van a preparar los zarpados tremendo y quería decir en esto de la gira esta el cansancio medio que de la adrenalina no está no es cuando terminás que sabes que terminaste no, yo literalmente me desmayé o sea me dormí, ¿no? me dormí pero quedé cansadísimo y cuando llegué a donde tenía que buscar mi auto no me podían despertar estaba muy cansado 100% y después algo que dijeron recién que me gustó que a mí me gusta mucho la noche ya yo le digo tres veces el chabón es que la extraña estoy saliendo menos por esto y me gusta mucho cuando va a mandar ese envío pero para mí ese número 20, 30 minutos yo ya hasta 40 minutos una banda en un boliche y ya está como te amo es que al boliche vos va una cosa es decir un Lunapart vas a ver un recital van directamente a ver exactamente pero un boliche tenés que entender que la gente no fue directamente no fue toda la gente a ver te a vos entonces capaz que hay algunos con cara rara otros con cara buena pero la onda es es la que la pasen lo mejor posible listo, laburaste y por ahí le querés hablar a las vidas te estoy mirando elegante y si la pasaste bomba te quedan en el boliche si no hay nada más que hacer 100% 100% vamos a hacer un porque estamos ya hace un montón no nos dimos cuenta de vamos una hora y media ¿están pasándola bien? si ¿estás bien? bien bien vamos a hacer un par de antes de irnos vamos a hacer un par de de explicame esto vos ya lo viviste te lo cuento aparece material de ustedes algunos viejitos otros ahora y me lo tienen que explicar muy simple listo dale le muestro la casa ahí a mi manager si ahí vamos terminando me queda este yo sigo haciendo mis cosas ¿viste? ¿y por qué tenés dos sinodoros acá? no, uno el vide le digo no, no, no tenés dos sinodoros y el vide fui a ver así no vos en tu casa tenés dos sinodoros tenía, tenía no, encima la secuencia de que lo saqué de ahí también es otra peor primero me volví loco con la construcción todo eso y una vez le muestro la casa a Maxi y me dice ah, tenés dos sinodoros ¿estás seguro? y después sí, eran dos sinodoros pensé que era el viejo y para, para no sé cómo pasó eso vos estabas construyendo en tu casa y pusieron dos sinodoros en vez de poner un sinodoros y un vide y el vide también claro, habrán, no sé qué habrán pensado pero como para cuando pasa que che, voy a cagar no voy yo no vamos los dos sería claro, vení y hablamos ¿todo bien? no, yo me asomo me asomo ahí por por la puertita de esa corrediza y dice este es el baño y miro así y veo tres cosas ¿viste? y le digo ¿tenés dos sinodoros y un vide? callate me dice no a ver y tenía dos sinodoros y un vide y quedó ahí y yo me fui y seguí moviendo la casa para mí este le dijo estaba fumado algo le dijo poné la dinadora y un vide sí, estaba el maestro mayor de obra le dijo mosto te pongo dos inodoros y el de la gana en una le dijo ponelo no, pero peor esta que como sabía que tenía un inodoro de sobra hace poco fue esto estábamos haciendo otra construcción que tengo por ahí y digo bueno para el baño de esa construcción voy a llevar este inodoro lo pongo en el baúl del auto y se ve que me arranqué para el centro de ahí de rodrigueto pasé por el predio me di una vuelta me colgué con un amigo fumé un par de secas bueno esperé a que se me pase para volver a conducir sí, bien entonces arranqué y me colgué viste con mi amigo antes de ir a la construcción vuelta loma de burro paso de nivel bla, bla, bla llegué a la construcción abro el baúl el inodoro todo roto no, me quería morir eso me pasó mal estaba embualichado el señor me estaba el pedo no, claro igual te digo algo para la próxima si vos sos abogado y tenés dos inodoros sos un pelotudo ahora es elegante vos tenés que jugar la que era una decisión mi abogado tiene dos inodoros porque yo en el medio del garco me paso de uno al otro claro en este hago pi en este hago acá yo no mezclo las cosas tengo dos inodoros perfecto marcar la diferencia sí, te marcas tendencia se golpean todos poniendo eso muy bien vamos con otro a ver nunca me voy a olvidar y lo voy a decir públicamente Román en ese momento él había sacado brújula de amor y mi hermana cumplía 15 años el cumpleaños se lo hicimos con mi papá así medio humilde porque no teníamos más o sea vino y le regaló el show a mi hermana de 15 años y no me cobró un peso ¿hiciste el show a la hermana del polaco? sí, el cumpleaños de 15 ¿porque eran amigos? sí, sí porque lo quiero mucho yo sí, no me cuesta nada no me va a costar ¿has tenido así gestos o sea de hacer sube honda? sí, siempre y el más raro que has hecho tipo el más millonario dijiste no sabes dónde terminé eventos que hayan hecho así medio loco hablo de guitarra me encanta igual pero querías terminé no, toquen desde el hotel más top de acá de Buenos Aires hasta en la villa más precaria no, pero lo pregunto digo de lo extravagante de no sé otro país o el cumpleaños de alguien como muy famoso no, ahí tocaba casamiento no sé te nombro casamiento de Colochini de jugadores me he llevado al cumpleaños de 15 la hija de Rubén Sosa de Uruguay de famoso tengo un montón no se me viene ahora en la cabeza no, perfecto pero es verdad que ya está normalizado sí, sí, sí está normalizado y está buenísimo me ha tocado no te voy a nombrar no puedo, ¿no? pero tocar en fiestas de políticos que en su momento tuvieron muy mediáticos y nos sacaron los celulares porque aparte había mucha gente que no estaba en sus cabales ¿viste? ah, claro que viste cosas que sí, sí que si las decís ahora porque te vamos a prueba los tres es que eso estoy pensando yo también sí, vos también, ¿no? sí, y bueno te dan con todo si decís pero hay mucha gente pero te enterás en el momento que vas ahí y bueno mirá que acá no podés entrar con el celular a mí no me va a sacar hay gente que tiene mucha plata y no es cantante olvidá exacto y que no importa lo que quiera somos tres personas yo quiero que el elegante esté cantando acá y ¿cuánto es? pero mirá que el elegante está en el cumpleaños del sobrino bueno tengo que poner más esa gente, claro y en un momento si voy a ver lo que es sobrino vamos con el sobrino todo sí, sí, sí escúchame sobrinito yo te quiero mucho entendés pero mirá esta cantidad de ceros el tío se va a ir a la mierda a la mierda después te regalo algo sí te regalo un auto pero no tienes seis vas a manejar una jeep no sé mi sobrino acá está llorando llorá muy bien vamos con otro me encantó David Broncano correcto oh esa mortal dice el 30 de diciembre naciste en 1984 correcto tenés 38 años correcto tuviste una pareja llamada Paula otra Silvia no sé en qué orden la reanpígane y me dice un 85 me encanta fuiste vos estudiando al entrevistador al revés es que eso pintó o no Maxi eh Maxi un minuto antes de entrar no sé mucho de él digo yo y me imagino que vos también en cierto momento tenés que aprender a quién va a entrevistar sí, sí, obvio bueno en este caso me pasó a mí algo así y ya estaba por entrar y este Maxi a veces me hace las cosas media sorpresa viste mirá que hoy tenemos la resistencia me dice todo ahora antes porque si no para que no ponga excusa claro está bien sí, sí, sí entonces busqué Wikipedia justo cuando estaba atrás de esa puerta y fue tan tan justo tan antes que no tuve tiempo ni a olvidarme lo que recién había leído lo rememorizaste amigo es que leí una leída así una sola vez listo me guardé el celu y salí yo estoy para que lo hagamos acá porque yo sabés que ese chabón yo lo admiro yo quiero tener un programa como ese en algún momento me encantaría de hecho es lo que viene que hace otro formato y estoy para que lo repliquemos acá mirá ahí tenés la hacerlo así de una a ver fuerte aplauso el invitado de la fecha elegante que vino con Román ¿cómo estás elegante? ¿todo bien? ¿qué tal? bien ¿vos sos griego? Roselo Roselo no pero ya me olvidé con un Fernet no es lo mismo no pero sé que leelo leelo a ver me mentalizo esto acá tal vez lo quiere memorizar yo lo puse para que lo lea está re viviendo bueno ahora sí pregúntame que te explico ¿cómo andás? elegante bienvenido a Fernet congrego ¿todo bien? todo tranquilo ¿bien? ¿bien? ¡ja! ¡re mocha de charla! ¡re larga! se olvidó de nuevo bueno ¿todo bien vos? ¿todo bien vos? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? son cosas que a ver sos griego Roselo Gregorio ¿no? sí Gregorio muy bien naciste en Buenos Aires Argentina no encontré en qué ciudad no naciste el 13 del 8 o sea del mes agosto de 1991 estás soltero y te dicen el rifle no sé por qué muy bien ahí está muy bien ¿por qué te dicen el rifle? no este es muy loco me joden en Red Flag el programa que vinieron ustedes el otro día que Agus Fransoni mi compañero ahí le dio vuelta a un apodo que me puso otro amigo Pablo y se resignificó jugando al fútbol le pegaban muy poco de malos esos apodos de chicos irónicos totalmente le pegaban muy flojo al día de hoy no tengo le pongo a la pelota y no bueno pateé el último en el Monumental y no llegué a mitad al arco y un día pateó muy poco y se escuchen y dice grande rifle y quedó el rifle y lo conté en restar no había dicho más rifle era de chicos yo había logrado y contando fails digamos momentos malos de la vida conté eso y se resignificó con la pelea ahora ahora es me joden nada que me joden de mujeriego el rifle claro y también porque me joden de mujeriego que nada que ver es un mito realmente falso como de que tiro ¿es verdad que estás soltero? sí bueno ahora estuve la semana pasada estuve novio cortés duré una semana y esta semana ya estoy de novio vuelta ¿con la misma? no llama Flor le mando un beso Flor en serio igual ¿en serio? sí nos vimos una vez en un boliche la conocí en África el otro día 6 de la mañana nos cruzamos los dos amor a primera vista sí los dos levemente estimulados ¿transando en el boliche? sí no solo transamos escuchá esto viste que el famoso que tienen que hacer se supone no chapar en el boliche o no que no le saquen fotos yo estaba chapando con Flor y le pedí el fotógrafo le digo ¿nos sacá una foto junto? y el fotógrafo pensó que me estaba jodiendo mirá la cara de Nathie López como cuídate el fotógrafo me dice me estás jodiendo no porque me conocen y yo no yo estaba enamorado no corte pinto ahí sí y nos sacamos fotos espera 7 y media de la mañana esta foto mirá que lindo el book mirá la segunda 7 y media de la mañana esta foto valiente valiente y fue algo muy gracioso que pasa el dueño que es muy amigo mío a ver vamos a mostrarlo a la cámara y lo reputea ni se mete 7 y media de la mañana viste el solario de boliche que ya es medio una selva y de una lo postea el fotógrafo como pensó que me estaba quemando he hecho ¿qué haces? yo es grego y el fotógrafo me pidió él y me mira a mí y me hace como saca más imbécil dejalo así que bueno ahí está vamos con otro calculo que es una vaca de Romana salimos acá cuando no escuchan cumbia no pueden cantar cumbia no es tan fácil como todos creen ¡uh! se puso pisar que robaron Twitter o Facebook Twitter eso es Twitter a las 11 y media de la noche del 19 de agosto del 2020 un palo ahí ¿qué fue esto? creo que si no me equivoco fue tiene que ser un programa de canto seguramente estaría mirando un cantando algo de eso no me acuerdo por quién si no te lo digo pero es la realidad es la realidad ¿qué había en el 2020? no estaba cantando estaba cantando ¿no? con Ángel que cuando decía Ángel sí y igual la frase está buena como que si no conocés tanto el palo digo que a veces la gente subestima la cumbia igual es cierto el rockero mayormente subestima la cumbia al momento de tocar de cantar todo me pasó con Celeste Carvallo cuando estaba en en soñar ¿cómo es que yo? cantando canta conmigo ahora que también ella como que desprestigió un poco la cumbia y yo le dije a Marcelo perdón pero tengo que decir algo igual lo editaron pero no es tan fácil como todos creen porque todos dicen ah la cumbia chiqui 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 sí bueno dale yo te desafío a vos que te pongas a cantar una cumbia o que te hagas un raga de cumbia a ver si te sale con la guitarra y no no lo pueden hacer no te pueden hacer una base de cumbia con un bajo no pueden no pueden todos desprestigian la cumbia pero no te la pueden tocar es que también el tiempo de la cumbia si no estás acostumbrado es difícil no te sale el ritmo mal yo lo veo mucho también en los puertorriqueños cuando lo queremos hacer grabar en ritmo nuestro también les cuesta sí les cuesta un montón mirá boludo es hermoso no es fácil yo creo que la cumbia no sé si no es hasta uno de los ritmos más difíciles de tocar y de hacer me encantó desde hoy desde hoy que estaba picante en algún sentido y es un tipo transparente que va para adelante dije ojalá porque siempre por los tuits haya unos yo no los como que me entero acá con ustedes siempre sé que los chicos no van a poner cualquier cosa elegante dijo una vez me cogí no, no, no sé que no ahora ese puede ser igual puede ser pero no, sí no quería decir no, digo que me entero acá y dije tengo ganas que hacer un tuits picante de de Román y lo está yo no tengo twitter así que de ese lado me quedo tranqui claro, lo que pasa que antes era twitter sí, antes era twitter antes era twitter es verdad muy bien tenemos algo más hacemos uno más de cada uno y se compraron unos brownies unos dulces unos queques de marihuana iban saliendo y les pega el pa a mi manager le sucedió algo así entramos a esa comida pa' qué no bueno a mí no me hizo nada yo nunca probé es que es traicionero yo tampoco probé dicen que pega como loco, ¿no? sí, eso está muy bien pega más no, no sabés para que voy para allá vení, vení acá porque habla ahí como dios de fondo gente, después tengo que editar los clips no van a tener una mierda digo, no lo poncharon van a pensar de Big Brother de Big Brother justo estábamos, no sé dónde estábamos sí, era de ahí Barcelona pero era un pueblo al lado ¿cómo se llamaba? era España España fue un pueblo y se llamaba Lampolla Lampolla sí, como la botella quiere decir no sé como Jordi el niño polla claro claro ese el chabón ese y bueno estábamos terminando casi la pandemia y fuimos a hacer unos shows con él no había nada todo cerrado cerrado todas las 7 de la tarde y no conocíamos la noche ché, ¿qué podemos comer? no sé llámate de comienzo a esta vez y le digo ¿qué? no importa yo sí sabía yo sí sabía pero no había ningún lugar para comprar algo para comer y teníamos un ambiente no, pero no me mientas que no había nada para comer no, en serio en serio no había y no había negocio no había nada si sabías no lo comes yo cero nada nada Fernet y yo tampoco yo también le tenía miedo a eso porque decían que iba a pegar era un brownie y un par de galletitas así tipo pepa la famosa cookie esa tipo la que tiene el chip de chocolate ya fue yo no entré a mandar no importa si me pega me voy a dormir y yo veo que te comía no le hacía nada sí, pero te tiene una cultura canálica yo dije y el flash que tuvo el chabón te fue te contó te contó me dice come más y que no pasa nada y te juro que tenía un hambre estaba así primero colgado así se quedaba colgado se fue a dormir este y después yo me fui a dormir se fue a dormir y estaba el perro primo también el perro primo se fueron a dormir los dos pum y yo quedé así tildado y de repente él pero no fue re feo dice que flayaba que entraba un chabón por la ventana estábamos en un segundo piso encima cómo iba a entrar por la ventana y que se estaba robando los fotos no, pero aparte iba así caminando este estaba miré que vas adelante así te ves amigo por la luz ah bueno alquilamos un Airbnb y estábamos ahí y yo voy caminando así vos el perro primo iba y le hacía durmiendo no le hacía a ver si respiraba la velete eso le hacía yo cuando tuve mi hija y me veía como yo de acá arriba no, tuve un viaje me veía yo de acá arriba como que los veías a mí mismo me veía y a ustedes así un viaje astral me dio iba así me dice que es estúpido me dice no para allá me dice hay un chabón que se quiere robar las lamparitas me dice él que le decía entraba a robar las lamparitas el chabón yo me quiero robar las lamparitas me dice que le pará que se te ocurre si puedo sacar la mesa ahí está se cagaba la risa el otro día pero cuando te duró eso era como las no sé las 10 de la noche 10 de la noche me duró hasta el otro día como a las 3 de la tarde estaba Bilardo que vino Bilardo se quedaba en otra casa dame en cámara lenta y vino vino a almorzar no, no dormí vino a almorzar y me hablaba y de repente me hablaba y me decía no porque es Maxi me explicaba cosas y de repente lo escuchaba yo y digo sabes que parece que como que me metía abajo del agua en la pileta así ay boludo te pegó muchísimo no, horrible ¿no te asustaste? sí, me asusté y lo llamé al chabón al que el cartelito y lo llamé por teléfono al chabón y le digo escuchame esto que lo diste yo comí y me hice re mal digo no sé qué hago vomito me dice el chabón no, me dice ya fue vas a tener que esperar hasta que se le pase porque eso fue directamente al torrente sanguíneo bueno, me explicó el chabón y me dice claro Maxi vos no fumás y eso como que si te fumaste cinco cañones me dice así que no sé tratá de pilotear anda lo peor que le pasó en la vida y ahí que agua y aguantarse y aguantarse y agua y aguantarse agua y aguantarse me encanta pero bueno no ponés bien los Braulies si son unos Virgos no son Braulies aptos para Virgos está muy bien me viene el mensaje me encantó bueno, vamos con uno de Román para cerrar mortal son todo para mí los perdí perdí a mi abuela primero en la pandemia y al año mi abuelo mis abuelos fueron todo para mí mi imagen paterna es mi abuelo mi abuelo me enseñó los valores de lo que es una familia de cómo respetar a tu familia yo hoy soy como soy con mis hijas con mi familia gracias a mi abuelo es la realidad yo los recuerdo con con lo más lindo pero yo no puedo superar de que yo pasaron muchos meses muchos meses que no pude ver a mi abuela que no la pude abrazar no lo puedo superar todavía es un problema mío por ahí lo tengo que tratar con terapia no amigo es un dolor lógico a mucha gente le pasó eso fue durísimo fue durísimo porque decís quiero estar con esa persona después vemos o sea qué pasa y nos privaron de eso la verdad y cuando nos privamos no hay para decir no digo ningún gobierno esa situación nos privó de eso mucha gente tuvo la gente está poniendo cosas lindas está poniendo mucha fuerza y demás y yo estoy hasta culposo y al año se murió mi abuelo porque ellos estaban juntos desde los 14 años mi abuelo decía ya está aparte ahí está con un principio alzheimer ya pensaba por el momento estaba así la llamaba a mi abuela le tenías que explicar qué sé yo y bueno pero yo tengo un recuerdo muy lindo de mis abuelos los amo los extraño los voy a amar siempre y tengo a mi vieja que y además de los valores que es hermoso hay algo de la música también de ellos y yo como siguieron tu carrera y mi abuela era mi fan número uno vos ibas a la casa de mi abuela y ella tenía todos los póster porque antes se usaba mucho los póster los póster de los discos míos eran todo el living y el comedor todas las paredes llenas de los póster míos hechos en cuadro ella se los mandaba a hacer en cuadro ellos siempre me acompañaron me apoyaron mi vieja también yo estudiaba hice primario secundario completo todavía empezó a hacer el CBC iba a estudiar veterinaria pero yo quería seguir con la música porque ya había estado en un grupo de chajas y entonces le digo a mi vieja vieja sabe que yo quiero hacer la música y yo me dijo estás seguro si bueno listo hace lo que te guste vamos con todas y qué importante el apoyo que mucha gente lo que lo hemos tenido yo por suerte también que lo hago a veces por sentado de padres que te van creen algo que les da miedo no de malo viste si mi hijo no me apoyó que forro no tiene miedo que te cades de hambre hay algo que sí que es importante también empezaste siendo bueno o sea en lo que no claro yo también olvidate las primeras veces que hacés un tema vos te creés que estás re piola pero la verdad que es horrible pero por eso hay que seguir cada vez vas mejorando y vas aprendiendo o sea yo a mí me dijeron te animás a cantar yo no era cantante ¿entendés? y fui aprendiendo después al lado porque uno se tiene que rodear de buena gente para aprender a cómo manejarse y aprender a hacer música y a mí me pasó sí es primero sí después vemos en el buen sentido no faltando el respeto a ninguna disciplina pero es bueno me preguntaste hace un rato a mí me llamaron en vivo los chicos de par en la mano estás para boxear sabía que era en una par y dije sí después me metí en una que me sí, claro pero voy a vivir una peli a fin de año que no me la vas a sacar nadie y la vas a pasar re bien y está en eso nada llegamos al final me parece que está bueno acá para cerrar les quiero agradecer a los dos yo pensé que decir algo también que está bueno de que arrancaste Román te quiero agradecer a los dos obviamente Elegante ya es un amigo mucha gente cuando dije que venías que a veces pasa ahí me hago cargo en el afán de que nosotros tenemos que responder a marcas y en la vorágine y también por los pibes de mi generación que miro y eso muchas veces no llegamos o no podemos y está bueno también para hacerlo más a traer referentes que de muchos pibes que hoy están y de Elegante les abrieron las puertas otras personas antes y vos sos uno de ellos acá viene muchos comieron vino calle bueno vino la Juárez que hablamos antes de la RKT vinieron un montón y los referentes que vos encima tenés la suerte de además seguir vigente que te felicito por eso pero por él es que no porque la verdad que te pasa más de 20 es una locura la vigencia de este muchacho no tiene ningún sentido poder elegir que quiere bajarse los shows tapados de laburos creo que es el sueño de todo la gente me pregunta ¿qué querés que pase? y digo yo quiero en 20 años seguir contando chistes ni sé ni dónde ni cómo pero en 20 años seguir contando chistes y vivir de eso así que además de felicitarte por eso entender la importancia y se lo digo a muchos pibes jóvenes que nos ven de que mucha de la gente que hoy están ustedes acá es porque había en otros antes viste no sé acá le hicimos a Weinreich nosotros una vez que por ahí muchos pendejos él le jodía acá ya no la está rompiendo bueno es obvio pero yo para cierta generación y digo yo soy lo que soy porque hubo pibes como se va a Weinreich claro pero este piensa radio tiene su show de stand up y es posible porque él lo hizo para un elegante es posible porque Román escribió yo soy tu maestro y hizo lo que hizo entonces tenerlos a los dos juntos y este cruce generacional y peor a que encima se da y volvemos a vender el tema yo soy tu maestro remix está re piola te agradezco Román te agradezco por cómo te abriste por los valores que bajaste y a vos serían algo que me gustó fíjate que casi ni hablamos de lo que sucedió porque para mí elegante es mucho más que la novedad que estuvo en Canadá hace dos semanas es un artista del carajo se está convirtiendo en un amigo y corta cuando uno le confía en alguien alcanza con eso alcanza con lo que te dice igual se nota te fuiste de red flag los pies quedaron todos flashados y yo no necesito ningún tribunal de nada cuando algo es transparente y genuino uno se da cuenta así que me alegro halagar a la gente si yo invito a mi programa a gente que pienso que está bueno lo que hace que yo los voy a hacer te pregunto a vos imbécil del otro lado que voy a hacer los voy a invitar para tratarlos mal vos invitas a alguien a tu casa le haces un asado y lo forreás si lo haces probablemente no tengas amigos ni gente con quien comer un asado yo invito a la gente para tratarla bien y por eso vienen acá loco y dejan de venir a la tele a donde por ahí parece que están teniendo bien y te has vuelto un segundo y te la ponen y acá no hay no hay golpe bajo por eso cuando por ahí lo hubo un poco con la foto hasta pedí disculpas es que es más bigote él porque te aseguro que si fuera ese que tira ese comentario que estuviera acá estaría así eh Román eh levante sería el verdadero chupajapi así que bueno les agradezco los dos fue un montón tenemos regalos que son un poco en esta unión que decíamos de los dos los que los trajo a cada uno la música medio simbólicamente voy a arrancar por el amigo Román Román con esto arrancaste la música y hoy te lo queríamos recordar a ver si te gusta jajajaja y como no chiste el huirón el huirón pa eh muy bien chiste 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 olvidate lo llenamos con el fernecito mirá y el fernecito y pará y ahí muy bien la coca cero sirve de jarra ese huirón ya muy bien la coca cero no vale nada che muy bien muy bien ¿sabes qué? me diste ganas acá mirá voy a abrirme una y me voy a tomar una listo me diste ganas de tomarme una fresquita muy bien elegante esperando su regalo ahí está elegante es un nene es un nene ahí va elegante ahí va muy bien y está la chopera ¿no? se ponía en la charla ah mirá 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 robo y el de fernecito un griego el tuyo gracias como le tomes un fernecito por la que viniste acá loco gracias 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 en serio muy bien bueno y para elegante un par de medias no también él empezó con el huirón y vos contaste una historia acá muy importante que fue aquel micrófono una compu no una compu es que un poco así era oh claro pero era así imagino que era un micrófono así no nos dio para la compu amigo no pero me sirve igual la gente alical la pone pero tampoco tanto pagan 60 días es un barro cierto no pero me sirve igual te aseguro que me sirve y lo vas a ver que lo estoy usando mirá y ahí está con el logo de la mafia se jugaron está bien ahí bien bien ahí bueno muchachos fue muy especial para mí esta nota fue muy lindo yo la pasé muy bien la verdad que sí muchas gracias voy a hacer una cosa si yo me voy a y este programa cierre con ustedes diciendo lo que quieran vendan el tema de vuelta y diganle a la gente que lo sigue lo que quieran déjenme un mensaje ¿qué? que vengamos el tema gente vayan a escuchar yo soy tu maestro Remy que queremos llegamos a tendencia 1 queremos que se ultra pegue no que siga que siga viviendo ese gitazo viene ahí por el apoyo ahí remontando la verdad es que es un tema que marcó e inspira y nos motiva a nosotros porque la verdad que le está yendo muy bien escuchamos que lo están escuchando y para nosotros también es un agrado que les agrade a ustedes y nada que disfruten todo este junte que es más que no sé más que una nota más que una entrevista porque la pasamos re piola acá una charla una charla piola una charla piola de amigos y siempre siempre eso así que nada que hagan el aguante agrego primero que todo que nos trata re piola y a todos los artistas que vienen me imagino y vamos a Lunapar ahí vamos a Lunapar ahí necesitas un sparring yo te voy de sparring si querés y bueno yo nada yo canto nos vemos chao gracias fernet con grego vamos de nuevo preguntas malas un ritmo bueno fernet con grego vamos de nuevo tomar fernet y romper los huevos romper los huevos nueva temporada pa anda haciéndote un fernetito que arrancamos ya ya ya